Hoy estamos conversando por cortesía de nuestros amigos del PSL y hay un evento muy importante el cual nos gustaría que ustedes participen como comunidad. Y vamos a empezar hablando de varios temas, pero el primero que me gustaría es conversar con Gloria acerca del PSL, un poquito de su historia y de los objetivos en estos momentos tan cruciales de tantas crisis en democracia y políticas. Es un partido que este junio cumple 15 años de existencia. Fue formado en 2004 cuando había el segundo mandato de George Bush donde pareciera que fuese difícil para un partido formarse, sin embargo hemos crecido mucho. Somos un partido socialista en todo el país, en yo diría ahora 70 ciudades, incluso en Asheville, North Carolina, y el propósito es luchar por un sistema en donde todo ser humano tenga derecho pleno, incluso que no haya división entre los que han nacido fuera del país, los que son naturalmente nacidos estadounidenses. Todos tienen el mismo derecho, queremos decir que el socialismo es que haya una sola propiedad de todo el pueblo, que toda la riqueza que se produce sea propiedad de todos. Y por eso, por ejemplo, que la salud, la educación de todo nivel, la vivienda sea gratis. Porque tenemos en Estados Unidos, en este momento, más de 15 millones de viviendas nuevas, no ocupadas, y sin embargo hay más de un millón en la calle. Yo vi un programa esta mañana en Carolina del Sur, donde estuvimos esta mañana, y hubo un reporte en donde los políticos están acusando a inmigrantes de recibir ayuda de vivienda social, subsidiada, mientras que dijeron a esos políticos que hay gente supuestamente blanca o gente de los Estados Unidos viviendo en la calle. Y yo dije, ¿por qué poner una parte de la clase trabajadora contra otros, cuando hay millones de viviendas para todos? Y me impresionó tan negativamente de que usan la mentira y los medios de comunicación para dividirnos cuando debemos estar unidos. Entonces, el socialismo es que la gente debe tener el poder, en vez de las corporaciones, el militar, los políticos, capitalistas. Y desde tu punto de vista, ¿qué crees que ha contribuido a esta demonización del socialismo? Pues usted vive, o es de Perú, y es una situación, yo creo, muy inusual. Porque yo creo que parte del efecto de la prensa en Perú, y también ese partido comunista de Perú, el Sendero Luminoso, que yo, de mi punto de vista, había creado un terror en la comunidad. Estaban equivocados en atacar a gente que proveían ayuda social, parte de eso. Y estaban equivocados por su política internacional. Por ejemplo, estaban completamente en contra de la Revolución Cubana, que es una revolución socialista. Pero hablamos de Latinoamérica. Yo no creo que era tanto miedo de la izquierda, sino que los Estados Unidos, por décadas, desde incluso la década de los 50, estaba interviniendo múltiples veces para derrotar gobiernos democráticamente elegidos, que estaban tratando de cambiar la situación. Guatemala, Chile. Golpe, Chile, Argentina. ¿Quién sabe que en los 70, los generales del ejército estaban matando a gente, ejecuciones en la calle, y finalmente, en 76, la dictadura. ¿Qué pasó con la dictadura? Vendieron toda, o entregaron toda la riqueza de Argentina a los bancos internacionales. Que la deuda, comenzando en 1976, del petróleo, la deuda, era 372 millones. Cuando acabó la dictadura en ocho años, esa deuda creció de 372 millones a 6 mil millones. Ese fue el efecto de un gobierno completamente entregado, entreguista al imperio. Luego vino, después, mucho más después, los gobiernos de Kirchner y de Fernández, que recuperaron, con la ayuda de Venezuela, recuperaron la economía. Ahora estamos viendo el regreso a un gobierno derechista. Yo creo que va a continuar con la pobreza, empobrecimiento. Y es por eso que Venezuela es una visión, una alternativa, que los Estados Unidos considera un peligro a su dominio del continente. Porque, de alguna manera, el gobierno venezolano siempre ha ejercido ayuda, por ejemplo, en el caso boliviano, ayuda directa, en el caso cubano. ¿Crees que esa sea una de las razones también? En el discurso del Estado de la Unión que hizo Trump en enero pasado, él dijo que no van a aceptar la existencia de Venezuela socialista, o Cuba o Nicaragua socialista. Y que nunca va a haber socialismo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el hecho de que un país como Cuba controla, comparte toda la riqueza de su país, que la gente beneficia de eso, es un ejemplo muy mal para Latinoamérica. Venezuela tiene los recursos más grandes de petróleo en el mundo. ¿Y qué ha pasado? Ha creado 2,6 millones de vivienda, provee salud gratis, gracias a los médicos cubanos, en intercambio por petróleo a Cuba. Y todo eso es decir que lo que estaban intentando Cuba y Venezuela, comenzando en 2004 con el ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas, era compartir el capital humano, médicos maestros de Cuba, con petróleo de Venezuela, todo compartir dentro de Latinoamérica una economía integral, integrado. Vayamos al caso aquí en este país, en Estados Unidos, el caso específico de la embajada. Es un caso muy interesante porque, como nos estabas conversando, este tira y aflojes, un forcejeo de dominación, ¿no? Expliquemos a nuestros televidentes qué es lo que está pasando en la embajada en Washington. Sí, mire, debemos comenzar con enero. El presidente elegido, Nicolás Maduro, elegido el 20 de mayo del año pasado, fue inaugurado el 10 de enero de este año. Pero los Estados Unidos no quieren aceptar seis años del mandato que viene o que continuará de Maduro, porque significa más socialismo, un proceso del socialismo. Entonces, Estados Unidos decidió que iban a imponer un presidente falso nombrado Juan Guaidó. El intento es derrotar a Maduro con varios métodos. Sanciones, robar el petróleo y dárselo a Guaidó, estrangular al país, amenazar con armas y una posible intervención norteamericana. Todo, todo, un tipo de una guerra económica, guerra política, guerra militar. Entonces, Guaidó, ese impostor, está nombrando un gabinete falso. Ministros que no tienen ningún poder ni representación. Y él nombró a un supuesto embajador a los Estados Unidos de Venezuela, que se llama Carlos Vecchio. Pero todo esto es para dar fachada a los Estados Unidos. Carlos Vecchio está en Washington ahora, apoyado por el Departamento de Estado, reconocido, que no tiene ningún derecho a eso, reconocido por Washington. Y también, perdón, Gloria, hay que agregar que el embajador anterior, su visa fue revocada. Exacto. Y por eso no pudo permanecer ahí. Sí, exacto. Entonces, todavía quedaban unos pocos diplomáticos de Venezuela, legales, legítimos, en la embajada. Pero entonces, Carlos Vecchio exigió a los Estados Unidos que tomaran control de la embajada de Venezuela. Y por eso, algunos activistas de la izquierda antiguerra de los Estados Unidos recibieron y aceptaron la invitación de los diplomáticos legítimos de Venezuela a entrar a la embajada a protegerlo. Estuvieron por 35 días. Los activistas, como más o menos 40, 50, se quedaron en la embajada. Muchos tenían que regresar al trabajo, no pudieron quedar un mes. Pero algunos, cuatro, se mantuvieron protegiendo, limpiando, manteniendo la embajada. Mientras tanto, que la derecha de Venezuela, que hay decenas, estuvieron alrededor. Y negaron la entrada de comida a las personas protegiendo. El colectivo de protección de la embajada. Pues al fin, la semana pasada, la policía de Washington Federal entró a la embajada, violando toda la internacional, el convenio de Viena. Es decir, que ningún país puede invadir el territorio de una embajada en cualquier país. En caso de guerra, un país agresor no toca a la embajada. Pero eso es lo que pasó en Washington. Y es sin precedente. Desgraciadamente, mucha gente de este país no sabe. En los Estados Unidos, la gente no sabe lo que nuestro gobierno está haciendo. Y es un mal precedente porque si logra progresar, quiere decir que cualquier país que está en contra de cualquier política puede pasar por lo mismo, ¿no? Pueden cambiar los embajadores y pueden hacer toda una campaña para tomar el control de la información. Sí, pero más que la propiedad de ese edificio en Washington, es lo que simboliza. Porque ahora los Estados Unidos dicen, desde su sede, Carlos Vecchio, representando al impostor, puede exigir la intervención de tropas norteamericanas. Y eso es lo que ha hecho. Lo ha hecho recientemente. También dicen, como tenemos esa legitimidad impuesta por Estados Unidos, podemos usar los fondos de Venezuela que han sido robados. Fondos que debe usar el gobierno de Venezuela para importar comida, medicinas para su pueblo. Es una guerra. Sí, es legal, una batalla legal, es una batalla mediática también por el control de la información. Pero para todos nuestros amigos de la comunidad latinex que deseen enterarse más, Gloria estará hoy día de 6 y 30 a 8 y 30, quizás un poquito más, con las preguntas después. Va a estar dando un... ¿Es una disertación? ¿Es un conversatorio? Un conversatorio, primero una presentación mía de mi estancia en Venezuela cuando yo estuve el 12 de febrero al 12 de marzo, un mes. Incluso durante cinco días de apagón por los Estados Unidos, que acabó con toda la electricidad del país y todo el agua. Porque cuando no hay electricidad en Venezuela no hay agua. Voy a tener videos de la vivienda moderna que han creado casi gratis para la gente. La comida, cómo está proveyendo la comida el gobierno y qué está haciendo Estados Unidos para parar esa comida. La prisión, yo visité a cuatro prisiones por cinco horas. Muy interesante. Entonces, para todas las personas de la comunidad, por favor, asistan a este evento 6 y 30 a 8 y 30 en Liberation Station, se llama la estación de Billup House, que está en 10 North Market Street, en el downtown de Asheville, 28801. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por estar con nosotros. Y, bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos otra vez en su programa de JM Pro TV. ¡Gracias!